Desde Aneave valoramos muy positivamente la alianza que tenemos con Cruz Roja porque el sector de aguas minerales siempre ha estado muy sensibilizado con la sociedad, con contribuir a aportar a la sociedad y gracias al convenio que tenemos con Cruz Roja hemos podido materializar esta ayuda aportando agua envasada a la gente vulnerable como consecuencia de alguna catástrofe natural. Gracias a la coordinación de Cruz Roja nos ha hecho más fácil poder ayudar a la gente necesitada en estas circunstancias.